TE QUIERO DEMANDAR A MI MARIDO PORQUE LA VERDAD SE ME TRANSFORMÓ A ESTA COSA. LA VERDAD SE ME TRANSFORMÓ LA VERDAD SE ME VOY A DIVOR. HASTA PENSÉ ME QUIERE SORPRENDER, ¿NO? SÍ, UNA FANTASÍA SEXUAL. ¿Y VA EL TRABAJO ASÍ? NO, NO TRABAJA, YO LO MANTENGO. ÉL AMARÓ A LA CHICA Y LA EMPEZÓ A DAR LATIGAZOS. ÉL ES ACOSTUMBRADO A TENER TRES, CUATRO MUJERES. LA LOCA. LAS MUJERES NO VALEN NADA EN ESTA RELIGIÓN. Y MI OTRA HERMANA QUEDÓ EMBARAZADA. ¿Y SABES QUÉ HIZO? LA REGRESÓ A IRÁN. LA MATARON CON PIEDRA. NO TE SIENTES SANA NI SALVA AL LADO DE TU PADRE. NO. ESTAMOS MATANDO MUJERES EN EL NOMBRE DE ALÁ. DIOS DEBE ESTARSE REVULCANDO EN EL CIELO. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DÓNDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS QUE FINAL DEL TÚNEL LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO, SI TU ESTAS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR FRANCÉS FRANZOIS DE LA ROCHE FACOL DIJO, NO HAY DISFRAZ QUE PUEDA OCULTAR EL AMOR DONDE LO HAY, NI FINGIRLO DONDE NO LO HAY. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, RECIBAMOS AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LIMINADOS. DOCTORA POLLO, QUE LOS ANTES PASADOS SE QUEDAN EN EL PASADO. GRACIAS AL TIEMPO ATRÁS GENERAMOS UN PRESENTE. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO ESTÁN? MÁS O MENOS. MUY MAL. PETRA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ, DOCTORA, TE QUIERO DEMANDAR A MI MARIDO, PORQUE LA VERDAD SE ME TRANSFORMÓ A ESTA COSA DE UN VIAJE QUE HICIMOS. TANQUILA, NO SÉ NINGUNA COSA. Y LA VERDAD LE PIDO UN TRATAMIENTO PORQUE SI NO LE VAN A DAR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO O CON UN DOCTOR, LA VERDAD ME VOY A DIVORCIAR, ME VOY A DIVORCIAR PORQUE YA NO PUEDO VIVIR CON UNA COSA ASÍ. PETRA, ¿DE DÓNDE TÚ ERES? DE LA REPÚBLICA CHECA. AH, DE LA REPÚBLICA CHECA. YO LLEGUÉ A TEJAS PARA HACER MI CARERA, PARA TRABAJAR, Y AHÍ LO CONOCÍ. Y LA VERDAD CUANDO LO CONOCÍ ERA UNA PERSONA, WOW, ATRACTIVA, SENSUAL, LO QUERÍA MUCHO. TODAS LAS MUJERES... ¿Y YA NO? ¿Y YA NO? PUES, ¿CÓMO PODER QUERER UNA COSA ASÍ? OYE, TRANQUILA, RESPÉTAME. ES QUE NO... SEÑORA, NO SE PUEDE, NO SE PUEDE RESPETAR UNA COSA ASÍ, SI SE VE COMO... A VER, EXPLÍCAME UNA COSA, SE CASARON. SÍ, SÍ, LOS CASAMOS. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? LLEVAMOS SEIS MESES. SEIS MESES CASADOS, ESTÁBAN RECIÉN CASADOS. SÍ, RECIÉN. OK, PERO CUANDO LO CONOCÍSTE ÉL NO ESTABA VESTIDO ASÍ DE INDIO. NO, 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 NO. YO LO CONOCÍ EN UN ANTRO. Y TODAS LAS CHICAS, TODAS LAS CHICAS SE PELABAN POR ÉL. Y YO FUI LA ELEGIDA QUIEN SE LO LLEVÓ A LA CASA. CLARO. Y PUES AHORITA HASTA ME DA LÁSTIMA. AHORA EXPLÍCAME, ¿CÓMO VIENE ESTA TRANSFORMACIÓN? ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? AH, BUENO, ÉL ME PIDIÓ QUE HAGAMOS UN VIAJE, UN VIAJE DE LUNA DE MIEL A PERÚ. A PERÚ. SÍ, PRIMERO LLEGAMOS A LIMA, TOMAMOS UN AVIONCITO PARA UN PUEBLITO MÁGICO QUE ÉL ME DECÍA QUE ES MUY MÁGICO, QUE SE LLAMA CUSCO. Y NO FUE MÁGICO. AH, CUSCO ES UN PUEBLITO MUY MÁGICO. ES EL OBLIGO DEL MUNDO. EXACTO. Y DE AHÍ, PUES AHÍ NOS QUEDAMOS EN UN HOTELITO. LOS PRIMEROS DÍAS LA VERDAD LO PASAMOS DE PURA PASIÓN, PURO AMOR, HACÍAMOS AMOR POR TODAS PARTES, POR TODAS PARTES. ME ENCANTÓ. QUÉ LINDO. Y, PUES YA, LUEGO ME PIDIÓ QUE HACEMOS UN, ¿CÓMO SE LLAMA? EL CAMINITO INCA. ES UN CAMINO INCA. CLARO, EL CAMINO INCA. PERO NO TIENE RESPETO ANTE MIS RAÍCES. ESTE CAMINO NOS SEPARÓ. NOS SEPARÓ PORQUE, PUES, ESTE CAMINO LO CONVERTIÓ ASÍ COMO ESTÁ URICA. YO LE HABÍA DICHO TODO, DOCTORA, DE CÓMO ERA ESTE CAMINO. NO, NO ME DIJISTE TODO, NO ME DIJISTE TODO. POR SUPUESTO QUE TE PLATIQUER, QUE NO ME PAS AtenCIONES OTRA COSA. PERO ESPÉRATE UN MOMENTO, EXPLÍCAME QUÉ FUE LO QUE PASÓ EN EL CAMINO QUE LOS SEPARÓ. ES QUE NO HUBO CAMINO. PERO ESO ES UN CAMINO BELLO, REALMENTE. YO HE TENIDO LA EXPERIENCIA TAMBIÉN DE VISITAR CUSCO, EL CAMINO INCA, HASTA LLEGAR A MACCHUPICHU, ARIOJA OLLANTAY TAMBO, YUCAE. SÍ, CONOZCO, PERO NO VINE VESTIDA DE INDIA DESPUÉS CUANDO REGRESÉ, ¿NO? NO. YO DECIDÍ TOMAR EL CAMINO, ES QUE EL PUNTO FINAL NOS ÍBAMOS A VER EN MONTAÑA MACCHUPICHU. ENTONCES YO COMO ESTABA CANSADA, PORQUE A LA VERDAD DOS DÍAS NO DORMÍ. Y CUANDO NO DORMÍ DOS DÍAS, LE PEDÍ, SABES QUE, MI AMOR, YO VOY A TOMAR TREN, VOY A LLEGAR ALLÁ. FUE EL PRIMERO DE LOS PROBLEMAS, NO ME QUISO ACOMPAÑAR. TOMASTE EL TREN LOCAL O EL DE LOS TURISTAS? SÍ, NO, DE TURISTAS, PORQUE ERA DE TURISTAS, ÉRAMOS UN GRUPITO Y CON EL GRUPITO ME FUI. YO LE HABÍA PEDIDO QUE ME ACOMPAÑARA Y NO ME ACOMPAÑÓ. DÉJAME HABLAR, POR FAVOR. ENTONCES CUANDO LLEGARON A MACCHUPICHU SE RENCONTRARON. NO, NUNCA NOS ENCONTRAMOS, PORQUE ÉL SE QUEDÓ EN EL CAMINO, EN EL CAMINO INCA. PORQUE NO ME PUSISTE ATENCIÓN QUE DURABA TRES DÍAS. NO, NO, MIRA, ÉL ME DIJO QUE A LAS 7 NOS VEMOS ALLÁ, QUE ES EL PUNTO FINAL. ASÍ, 7 NOS VEMOS ALLÁ, MI AMOR. ESTÁ MAL, PRINCESA, ESTÁ MAL. AHÍ TE ESPERABAS. ESPERATE JULIO, ESPERATE. ES QUE YO LE ESPERABAS A LAS 7, A LAS 8, A LAS 9 NO LLEGABAS. ENTONCES YO ME REGRESÉ AL HOTEL, OBVIO PREOCUPADA. ESTOY ESPERANDO UN DÍA, SEGUNDO DÍA, YA QUERÍA HABLAR POLICÍA, PORQUE NO REGRESABA. Y EL HOTELERO ME DIJO, SABE QUE, SEÑORA, TRANQUILÍCESE, PORQUE EN ESTE CAMINO MUCHA GENTE SE QUEDA UN DÍA, DOS DÍAS, COMO QUE ME TRANQUILIZO. OK. PERO COMO EN 3 HORAS APARECE ESTA CARICATURA A LA PUERTA. CARICATURA, RESPÉTAME, SÍ. SÍ, ES QUE APARECIÓ ASÍ. APARECIÓ ASÍ, ASÍ REGRESÓ. ASÍ REGRESÓ DE ESTE CAMINO. ASÍ REGRESÓ DE ESTE CAMINO. MI HOMBRE, ESPERAME, MI HOMBRE, MI HOMBRE, MARIDO JULIO, QUE NO ES ESTO, SE FUE EN LA PLAYERA, EN UN JEANS, Y SE ME REGRESA ASÍ. ¿Y QUÉ TE DIJO? DE REPENTE ME EMPEZÓ A DECIR, AY, MI AMOR, Eres MI PRINCESA SAFÍRA, TE AMO MUCHO, ASÍ. ME EMPEZÓ A DECIR MUCHAS COSAS BELLAS, LA VERDAD, MUCHAS COSAS QUE YO NO ESPERABA. HASTA PENSÉ LUEGO QUE ES UN DISFRAS Y ME QUIERE COMO QUE SORPRENDER, ¿NO? SÍ, UNA FANTASÍA SEXUAL O ALGO, SÍ. SÍ, PERO NO, NO ERA NINGUNA FANTASÍA PORQUE LO USA 24 HORAS. AHORA EL HOMBRE VIVE ASÍ. SÍ, ÉL VIVE ASÍ. Y NO SÉ PORQUE LE MOLESTA. ¿Y VA Y TRABAJO ASÍ O NO TRABAJA? NO, NO TRABAJA, YO LO MANTENGO. ¿LO ESTÁN MANTENIENDO? YO LO MANTENGO. AY, MAMÁ. YO TRABAJO COMO SECRETARIA. SÍ. Y PUES NO, NO LO PUEDO MANTENER DE MI SUELDO, NO LO PUEDO MANTENER TODO EL TEMPO. ESO TIENE QUE MANTENER ME Y EN ESO QUEDAMOS. ¿A QUÉ, PERDÓN? QUE QUEDAMOS EN ESO. DESDE EL PRINCIPIO QUE NOS CASAMOS. ME DICE QUE... PORQUE NO PUEDO TRABAJAR, DOCTORA. YO NO ME PUEDO QUITAR ESO. LA GENTE COMO ÉL, ÉL ES ACOSTUMBRADO DE SU REGIÓN. LO QUE ME PLATICÓ, TENER 3, 4 MUJERES. COMO ERA EL PUEBLO. COMO ÉL ES EL REY Y PUEDE TENER TODAS LAS PRINCESAS, ¿NO? ENTONCES UN DÍA ME PIDIÓ QUE SI LE PUEDO DECIR A UNA AMIGA, QUE SI PODEMOS HACER COMO QUE UN TRÍO, ¿NO? Y LA VERDAD QUE TE COSTÓ TRABAJO, ¿eh? CÁLMATE. ¿LO HICISTE? POR SUPUESTO. ¿Y LE ENCANTÓ? ¿Y TE GUSTÓ? NO, DOCTORA. ¿SABES QUE HIZO? DIJISTE QUE TE ENCANTÓ SERES UNA MENTIDOSA. ES QUE ME ENCANTARÍA PORQUE SABÍA QUE ÉL VA A ESTAR SATISFECHO. LO HICE POR ÉL. PORQUE LA VERDAD PENSÉ QUE IGUAL Y YA, LO SATISFECHO. Y SI YA VA A CAMBIAR, YA VA A DECIR, ¿SABES QUÉ, MI AMOR? VA, YA CUMPLÍ MI FANTASÍA, YA ME QUITO EL PENACHO. PERO NO ES FANTASÍA. SIEMPRE SUPUISTE QUE NO ES FANTASÍA. NO, NO, NO. ¿TÚ PENSABAS QUE ERA ALGO PASAJERO? SÍ, ALGO PASAJERO. QUE IBA A RESOLVER ESTA SITUACIÓN Y NO LO RESOLVIÓ? ¿Y QUÉ VA A CAMBIAR? NO, ÉL AMARÓ LA CHICA, QUE FUE MI AMIGA, Y LA EMPEZÓ A DAR LATIGAZOS. POR ESO, SE VOLVIÓ MUY AGRESIVO Y LA CHICA HASTA LO QUISO DEMANDAR. ENTONCES YO, COMO ERA MI AMIGA, LA CONVENCÍ QUE, PUES, NO LO HAGA. QUE NO LO HAGA, QUE YO LO VOY A ARREGLAR. NO HABÍA PRUEBAS. Y LA VERDAD, ¿CUÁL PRUEBAS? ¿POR ESO POR QUÉ NO PASÓ? ¿CUÁL PRUEBAS TENÍA TODA LA ESPALDA SANGRADA? PORQUE ELLA QUERÍA. ACUERDATE COMO DECÍA, PÉGAME, PÉGAME. NO, NO, ESTO NO DECÍA, ESTO NO DECÍA. ELA ESTABA DICIENDO, DESARMA MIS MANOS, POR FAVOR, PORQUE ESTABA LLORANDO. ESTABA LLORANDO. ENTONCES, PETRA, TÚ HAS VENIDO A PEDIR UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, ¿NO? SÍ, PORQUE SE VOLVIÓ MUY AGRESIVO. O SI NO QUIERES, EL DIVORCE. SÍ. MUY BIEN, PERFECTO. OK, JULIO, RESPONDE. PUES, ESTÁ MAL, ESTÁ MAL. ESTÁ MAL ELLA Y SE MIERES VESTIDO ASÍ. SÍ, DOCTORA. POR FAVOR, JULIO. ¿POR QUÉ? JULIO, POR FAVOR, PORQUE NO ES HALLOWEEN, NO ESTAMOS TODAVÍA EN ÉPOCA DE HALLOWEEN. PESAR, YO LE VOY A PEDIR UN POQUITO DE RESPETO. ESO ES. PORQUE ESTO ES UN MANTO SAGRADO QUE YO NO ME PUEDO QUITAR. ES QUE PORQUE NO TE LO PUEDES QUITAR POR MÍ, POR MÍ TE LO PUEDES QUITAR. NO, NO ME LO VOY A QUITAR. EN ESTE CAMINO LO EMBRUJARON. JULIO, DÍGAME. ¿QUÉ TE PASÓ? MIRRE, YO LE VOY A EXPLICAR. MIS ANCESTROS, DESDE MIS ABUELOS, ME INCULCARON QUE YO TENÍA QUE HACER ESTE CAMINO INCA. HAY UNA BEBIDA QUE SE TOMA UN BREBAJE PARA HACER ESTE CAMINO INCA, DONDE UNO SE CONECTE. ES UNA SOGA QUE UNE LAS ALMAS. YO TOMÉ ESTE BREBAJE DONDE ESTABAN TODOS MIS CHAMANES Y EL QUE YO ESCOGÍ FUE EL QUE ME LLEVÓ. EL QUE ME LLEVÓ DIRECTAMENTE AL MACU PICHU. ERA BRUJO. NO ERA BRUJO. TE HE PEDIDO QUE TE RESPETES. ERA BRUJO. ERA UN CHAMÁN, ERA UN CHAMÁN. ERA UN CHAMÁN, EXACTAMENTE. PERO YO LO QUE QUIERO SABER, EL BREBAJE DE QUE ESTABA HECHO. EL BREBAJE ESTABA HECHO DE PLANTAS DE LAS AMAZONAS. ESO FUE LO QUE ME DIJERON. ENTRE ELLAS DIME ALGÚN INGREDIENTE DE LAS PLANTAS. NO CONOZCO NINGUNO. SIMPLEMENTE SE ME OTORGÓ COMO ALGO SAGRADO. QUE TÚ TE TOMASTE O CUALQUIER COSA QUE TE DIERON. ASÍ ES. PORQUE MIS ANCESTROS ME DIJERON QUE ME LO TENÍA QUE TOMAR. ESA YAHUASCA ES DE NOMBRE. AH, YAHUASCA. YAHUASCA, EXACTAMENTE. PERFECTO. ESTO QUITA FOBIAS, QUITA DEPRESIONES, QUITA TRISTEZAS. Y ERA LO QUE YO NECESITABA. YO LE HABHA PLATICADO A ELA DESDE UN PRINCIPIO. ¿A QUÉ TE QUITÓ SOLAMENTE MI MATRIMONIO? DESDE UN PRINCIPIO YO LE DIJERA A ELA, NECESITO HACER ESTE CAMINO INCA CUANDO UNO ESTÉ ENAMORADO. ESO FUE LO QUE MI ABUELA ME DIJO. YO ESTUVE ENAMORADO DE MI PRINCESA. SE ME DIERON TODAS LAS LUCES, TODO ESTE CONCEPTO DE MAGIA. PERO LA PRINCESA LA PERDISTE, LA PERDISTE PORQUE ESTAMOS AQUÍ. YA NO ME AMAS. PUES PERDÓN, PERO YO AMO A JULIO, MI MARIDO, A ESTA CARICATURA. ES LO MISMO. YO NO SOY NINGUNA CARICATURA. Y TE PEDÍ RESPETO DESDE UN PRINCIPIO. ESTA CARICATURA NO LA PUEDO ACETAR EN MI CASA YA. YO ACCEDÍ A VENIR, DOCTORA, PARA ARREGLAR LAS COSAS. YO YA LA AMO, MI PRINCESA, Y QUIERO SEGUIR CON ELLA. Y YO NO ESTOY LOCO. SI PUEDE HACERLE ENTENDER QUE ES ALGO RELIGIOSO. ELLA, COMO VIENE DE OTRO PAÍS, NO ENTIENDE MI CULTURA. NO ENTIENDE... YO CREO QUE NADIE AQUÍ ENTIENDE TU CULTURA. ¿DE DONDE ES TU, JULIO? YO SOY MEXICANO. OK. Y TUS ANCESTROS TE MANDARON A HACER EL CAMINO INCA EN PERÚ. ASÍ ES. SI, PORQUE TENGO ANCESTROS AZTECAS. ESTOS AZTECAS ME INDICARON QUE SERÁ LA RUTA. ¿EN QUÉ MOMENTO TE TRANSFORMAS? ¿Y TE SIGUES LLAMANDO JULIO O YA TIENES OTRO NOMBRE? NO, NO. SOY JULIO, PERO ME DICEN EL INDIO TORI. FUE EL NOMBRE QUE SE ME ASIGNÓ. EL INDIO TORI. EL INDIO TORI. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL CAMINO ES QUE EL INDIO TORI...? EN EL FINAL, CUANDO YA TUVE LA CONEXIÓN DIVINA QUE ME ONTORGARON EL MANTO. ESPÉRATE. ESPÉRATE, PORQUE ME LO VAS A EXPLICAR DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. PERFECTO. PARA QUE ME LO EXPLIQUES BIEN. REGRESAMOS INMEDIATAMENTE. SIGUE CONSUMIENDO AYAHUASCA. DE REPENTE TENGO MI PLANTITA. ELLA ES LA QUE DICE QUE LA GOLPEEN, QUE QUIERA TENER RELACIONES CON OTRAS PERSONAS. ¿NO TE GUSTA? DALE, PRINCESA. DALE, PRINCESA. SAFÍRA. LO DIVINO LO TENEMOS DENTRO DE NOSOTROS QUE ES MUY DIFÍCIL DE ENCONTRAR.